¿Qué es el audiovisual? ¿Qué es el audiovisual? Torrente acaba de sacar su videojuego. Oye, pues que algunos ingresos le generará. Claro, tenemos el problema de la temática. O sea, una película, una comedia romántica, pues probablemente no admite un videojuego. Si hacemos comedias románticas, pues descartemos el hecho del videojuego. Pero analicémoslo. Cuando nos sentemos con el guionista, cuando nos sentemos con el señor que viene con un tratamiento, hola, tengo una idea, fenomenal, es una historia, chico conoce chica, chica conoce chico, chico muere en un trágico accidente de aviación, como decían en la película. Pues exploremos la oportunidad desde ese momento de hacer un videojuego. Pero de verdad, dedicarle un día. Hablad con gente que hace videojuegos. Oye, tengo una historia. Es una historia que estoy dispuesto a hacerle que la historia continúe después de la historia. ¿Se puede hacer un videojuego? Los videojuegos, ahí está marcado lo de McDonald's. Es muy divertido, ¿no? Todo el tema este del advergaming, que es meter publicidad en los videojuegos. Es un mundo para ganar dinero, para ganar mucho dinero. Y donde, de verdad, os aconsejo, obviamente, que exploreis la oportunidad de hacerlo, porque puede que no sea tan caro. Y, de hecho, hay empresas especializadas en la generación de casual games que están dispuestos siempre a estudiar historias. Ten en cuenta que la película o la serie o el documental puede ser una muy buena oportunidad para una promoción de un videojuego. Luego tenemos el tema del comercio electrónico. Vamos a ver. Si yo saco cosas en una película o en una serie o en un documental, pues la gente lo va a ver. Si encima estoy pagando porque la gente pago a una televisión para que me ponga mi serie, pago, de verdad, que lo vamos a ver. Lo vais a ver. Vais a ver televisiones a las cuales vais a llegar y vais a decir, hola, buenas tardes. Mire, es que le ofrezco 100.000 euros porque me pongo a usted en la tele en prime time. Me pongo a usted en mi serie en prime time. Lo vamos a ver. Pues tendremos que sacarle dinero de otra forma, lógicamente, y la forma de sacar dinero puede ser también vendiendo cosas que salen en la serie. El armario de la tele, pues fenomenal, sí. Pues ahí puedes comprar la ropa que sale y tal. Pero no solo vamos a vender productos, vamos a vender conceptos. Estamos hablando del videojuego, estamos hablando de las redes sociales, estamos hablando de que en una serie que sale en prime time, en una película que se estrena en un fin de semana en España, pues al final es un mecanismo de publicidad para muchísimas cosas, siempre dentro de los límites de la legalidad de lo que es el product placement. Pero tratemos de poner conceptos. Ayer hablábamos del caso de Santiago Segura, ahora, ¿no? Pues que ha conseguido sacar a todos los mejores promotores de su película simplemente metiéndolos en la película. De esa forma, pues todo el mundo habla de Torrente 4, precisamente porque todo el mundo sale en Torrente 4, ¿no? Ese es un concepto que hablaba ayer con Miguel y en la noche. Entonces, tratemos de meter conceptos ahí. Y tratemos de vender cosas que salen en las pelis. Vamos a ver, ¿sabéis lo que vale hacer una página web? Muy poco. Es que antes valían un montón. Es que ahora hacer una página web vale muy poquito. Entonces, tenemos que tener una página web de la película, pero es que hay muchas pelis que se estrenan y no tienen una página web currada. Una página web que luego aparezca en Google, es decir, que tenga los robots de XT, que esté bien hecha, no esté hecha en Flash. Tenemos que tener una página web que si puedes, vendas cosas. Si la historia se desarrolla en Túnez, ¿por qué no vender viajes a Túnez en mi web? Pero es que los puedo vender yo directamente. De verdad, es que la historia es una historia de amor que se desarrolla en Túnez. ¿Por qué no ir a visitar? Es que con que te vayan ocho has rentabilizado la web y es que tú no tienes que crear una agencia de viajes. Simplemente tienes que cerrar un acuerdo con la agencia de viajes. Es que tú puedes tener una plataforma de comercio electrónico, de compra y venta de cosas alrededor de tu historia, en una página web. Explorar eso, de verdad. Es que puede ser una chorrada. Y puede que os genere ingresos porque el concepto en sí, la serie en sí, no genera suficientes ingresos. Permitidme que exista en eso. Entonces, explorar ese tipo de cosas. Creedme, ¿eh? Una agencia de viajes está dispuesto a comprarte el que, si tú generas tráfico en tu web, pues en tu web derives a su página web, que mantenga la misma estética de tu película o de tu concepto y que desde ahí puedas comprar el vieja túnel donde se desarrolla, o a la casa rural donde se desarrolla, o al hotel donde se desarrolla la historia. Hace poco estábamos hablando con una productora que es un cliente nuestro, cuya historia se desarrolla en un hotel y que cuando terminamos nos dimos cuenta que no se había cerrado un acuerdo con el hotel para hacer el... pues para cerrar un acuerdo con ellos y poder vender habitaciones directamente desde la web de la película. Y dices, pero bueno, estamos en esas, estamos en esas. Si queremos hacer negocios, ese tipo de negocios hay que ingeniárselos. Hay que contar con el guionista, pero hay que pensar en términos de hombres de negocios. ¿Qué otras oportunidades tenemos? Pues mirad, tenemos el tema de la distribución online. Vamos a ver, hay una cosa muy importante. La gente cuando... Cuando hablamos de distribución online, todo el mundo... Sí, sí, es que yo tengo una web, una web, yo llevo una web donde estoy vendiendo mis productos en la web para que se vean en internet y todo ese tipo de historias. Vamos a ver. No a todo el mundo le gusta verse una peli en internet. Hay gente que no le apetece nada verse la peli en su PC. No todo el mundo tiene televisiones conectadas a internet. Entonces, bueno, eso es un segmento de la sociedad a la que le podemos tratar de vender las pelis en las webs. Pero es que no todo internet es la web. O sea, la web no es solo internet. Es que tenemos Apple TV. Es que tú en iTunes puedes comprar pelis. Algunos de vosotros seguro que se ha planteado el tema de la distribución online en temas tan interesantes como pueda ser Filmotech o Filmín o alguna de las diferentes plataformas que hay de distribución. O Netflix si te vas en Estados Unidos o cualquiera de las que hay a nivel mundial. Pero es que Apple iTunes es un sitio donde se distribuye cine y que funciona perfectamente bien. Es que tenemos Android Market donde de repente pues vamos a empezar a comprar aplicaciones que son películas. Entonces, por favor, explorar otros sitios donde se distribuye cine. Es que Google TV sale ahora. Mañana preguntadle a Bárbara a ver si nos lo dice qué va a pasar con eso. Es que Google es que ya está empezando a vender pelis que se van a ver aquí. Se van a ver aquí. O se pueden ver en la tele. No se van a ver. Se ven en alguno de estos tres canales. Entonces, cuando penséis en términos de distribución de distribución online pues pensad que no todo es la web. No todo es la web. ¿Y por qué insisto en esto? Y tengo hablado a una persona que es abogada también. Porque a la hora de negociar tenéis que tener en cuenta que a la hora de negociar la distribución que hay muchísimos canales que no son tan evidentes. Yo he visto contratos en los cuales es pues mira, por distribución en televisión tanto por distribución en Internet tanto para ti tanto para mí. Por distribución en cualquier otra cosa que pueda salir mitad y mitad. En cualquier otra cosa que pueda salir. En cualquier otra plataforma que pueda salir. Porque no se sabe. Bueno, afinad un poco. Es que cualquier otra cosa que pueda salir puede ser que sea el mercado que haya roto. Es que a lo mejor de repente Apple pues consigue que su Apple TV y a través de iTunes pues estemos comprando pelis a 1,99 en calidad HD y que la forma de distribución es extraordinariamente buena. Y no quiero hacer publicidad de Apple es decir que puede ser un modelo puede ser el de Google o puede ser el que sea. Entonces cuando negociéis cuando analicéis las posibilidades de distribución pensad en que no todo es Internet que la web TV está fenomenal que yo me puedo ver en una página web en una película pero es que están surgiendo muchísimos modelos nuevos que tenéis que explorar. Y por favor mucho cuidado a la hora de negociar porque estamos entregando muchas veces nuestra piel a donde realmente está el negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!